Amén. Hermosa fuente, ¿verdad? A mi fruto de la oración. Tercero, fruto de la oración, la oración nos comunica paz, seguridad y confianza. No sucede así cuando nosotros estamos orando en nuestra noche de oración, que venimos con ese corazón adorado, destrozado, derrotado. Pero cuando nosotros venimos ante la presencia de Dios en la oración y empezamos a soltar todos esos dolores, todas esas tristezas, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? El Señor empieza a restaurarlo. ¿Verdad así? El Señor empieza a levantarlo. Empieza a tomarlo con sus zampas y benditas manos y empieza a darle la paz a través de su amor. Le empieza a dar la seguridad a través de su amor. Amén. Así es de que, hay que, o sea, ¿verdad? Dejarnos chiquear por el Señor. La siguiente. La oración nos ayuda a soportar con paciencia las dificultades y las penas. Nos permite estar atentos y vigilantes y nos enseña a superar las tentaciones. Vea usted, cuando yo empiezo a hacerme un hombre de oración, va a ser más difícil para Mariano caer en la tentación. ¿Verdad? Porque decimos que la tentación no es pecado. El pecado es cuando usted cae en la tentación. Porque nosotros somos tentados todos los días y en muchos lugares de diferentes maneras. A veces, le voy a decir la más común, cuando vamos al mercado y usted quiere probar las uvas y ahí está comiéndoselas y no las paga. No son de usted, ¿verdad que no? Pero decimos, queremos probar el producto. Estamos probando. Porque esas uvas le pertenecen a alguien, ¿sí o no? Porque es diferente cuando usted va al mercado y le ofrece y le dice, prevele hermano, mire, ¿para qué? Para que se anime, ¿verdad? Claro. Pero cuando la está ototomando sin el consentimiento del dueño, estamos, ¿verdad? Entonces, cuidado. Hay que estar fuertes en la tentación, pero para ello tenemos que llevar entonces esa vida de oración, ¿verdad? Para poder obtener esa fortaleza que Dios ofrece a través de su espíritu. Ah, y la última es, en la oración recibimos fuerza del espíritu que nos conduce a buscar y preferir el bien y la verdad. Llenamos nuestros ojos de Jesús para que esto nos permita actuar como Él. ¿Amén? Entonces, ¿verdad? No andamos tan cerrados. Si vamos por ese caminito de la oración, vamos a obtener varios frutos en nuestra vida. ¿Amén? Veamos esto. El Señor ha puesto una semilla en nuestro corazón. ¿Ok? Esa semilla es el Espíritu Santo. Esa semilla el Señor la ha regado con su hermosa y preciosa sangre. ¿Amén? Entonces, nosotros como humanos sabemos que cuando yo siembro una semillita de frijol, ¿qué me va a dar? Frijoles. Si siembro un arbolito de limones, ¿qué me va a dar? Limones. Amén. Entonces, el Señor nos dice esto. Su semilla es el Espíritu Santo. Lo siembra en nuestro corazón. Lo riega con su hermosa y preciosa sangre y lo cultiva. Entonces, cuando esa semilla germine, el Señor va a esperar frutos de la semilla que Él ha sembrado. ¿No es así? Entonces, esos frutos de su semilla tienen que ser frutos del Espíritu. El Espíritu de Dios. ¿Amén? Todos estos frutos los tenía la samaritana y surgieron de ella cuando tuvieron ese encuentro con Jesús. Cuando ella tuvo ese encuentro con Jesús. Cuando ella empezó ese diálogo de amor con Jesús. ¿Qué nos dice la Escritura? Que cuando esta mujer vio revelada su vida a través de Jesucristo, ante sus ojos, ella dejó su cántaro y salió corriendo al pueblo de donde había salido a proclamar a Cristo. A dar el anuncio. A dar la nueva, nueva. ¿Amén? ¿Qué nos dice esto a nosotros? Que todos nosotros también somos llamados a dar la buena nueva, a llevar la buena nueva a nuestra casa. Para empezar, por nuestra familia, ¿verdad? Por nuestros hijos que por ahí también andan menos desbalajaditos, ¿verdad? Y que como padres de familia nos andan desvelando porque no saben dónde andan, ¿verdad? Y anda uno preocupado, ¿verdad? Anda uno preocupadísimo por ellos. A las relaciones conyugales por ahí que no andan bien, ¿verdad? Que hay muchos conflictos y problemas, riñas, disgustos y lenguaje muy, muy, ¿verdad? Muy tosco, ¿verdad? Que lastima los oídos cuando dimos ciertas palabras, ¿verdad? Y que no es sano, no es sano. Para nuestra relación y para nuestra vida. Especialmente cuando somos llamados a ser testigos de las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Así es de que nosotros tenemos que ser como esa samaritana. Tenemos que tener la conciencia de que también nosotros recibimos la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de ese encuentro que tenemos con Él, somos cambiados y transformados. Y eso fue lo que sucedió con esta mujer. Fue cambiada, fue transformada, que hasta se le olvidó que iba por la mano. No tenía sed. Y no le dijo al Señor, pues dame esa agua para ya no venir. Y ya no tener sed. Y era tanta la alegría y tanto el gozo que sintió esta mujer, que hasta el cántaro se le olvidó. Porque su prioridad era ir al fuego y proclamar al Señor que había encontrado en su camino. ¿Amén? Bueno, entonces dijimos que la oración es un encuentro con Jesús. ¿Amén? Y un diálogo de amor con el Señor. ¿Amén? Tres tipos de oración que compartimos el día de hoy. La primera, la oración vocal, la oración de meditación y la oración contemplativa. ¿Amén? Las fuentes de la oración, las sagradas escrituras, la liturgia en la Santa Misa y el hoy de nuestra historia. De lo que estamos viviendo nosotros en esta vida recientemente. ¿Amén? Y como conclusión, los frutos de la oración, ¿verdad? Y algunos de ellos fueron crecimiento en el amor de Dios, recibir por fuerza del Espíritu Santo. Y que nos comunica y nos da paz y confianza en ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Amén. Las tres fuentes eran la Palabra de Dios, la liturgia de la Iglesia y el hoy de nuestra vida. Amén. Ahora, aquí hay otro libro que como católicos debemos de tener que es el Catecismo de la Santa Iglesia. Voy a leer un numeral, se encuentra en el numeral 2590, 2590. Vamos a ver lo que nos dice acerca de la fe. La oración es la elevación del alma hacia Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Lo voy a leer una vez más. La oración es la elevación del alma hacia Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Amén. Lo que venimos a hacer cuando venimos ante la presencia de Dios, a elevar nuestra oración a Él, ¿verdad? Y hacerle peticiones a Dios, ¿no es así? Ahora, debemos estar conscientes de que Dios nos da todo, todo conforme a su voluntad y todo aquello que Él sabe que no nos va a hacer daño. Amén. Porque Él conoce nuestro corazón y a veces que andamos pidiendo cosas que no nos convienen, pero que a nuestros ojos del mundo creemos que necesitamos, ¿no es así? ¿Cuántos de nosotros queremos sacarnos la lotería? Quiero sacarme la lotería. ¿Valos de nosotros sentimos, quiero sacarme la lotería? Pero, pues, ¿por qué Dios y tú no me dejas sacarme la lotería? Decimos nosotros, ¿no es así? Había un hombre que iba y le rezaba a nuestra Santa Madre, ¿verdad? En la parroquia y le decía, Madrecita, si tú me dejas sacar la lotería, dice, yo te voy a dar el 20% de lo que gane. Y compraba el boleto de lotería y nada. Y volvía a ir a decir, Madrecita Santa, si tú me ayudas a que me saques la lotería, yo te voy a dar el 40% de lo que gane. Y iba y compraba su boletito y nada. Y así pasaba hasta que, pues, ya llegaba y desesperaba, Madrecita, te doy el 50%, ¿verdad? Te doy el 70% y, pues, nunca se sacaba la lotería. Entonces, va finalmente otra noche y le dice, Madrecita, si yo me saco la lotería, dice, yo te doy todo porque yo no quiero nada. Dice, lo único que quiero es sentir que se siente sacarse la lotería. Y va y compra y que se saca la lotería. Y va a la iglesia y dice, ahora no te doy nada, dice, por interesada. El Señor nos da todo. Nos da todo. Pero no quiere que lo busquemos por interés. Era hermoso entrar a la parroquia el día de hoy y ver la tercera parte de la iglesia llena, ¿verdad? Pero cuando empezamos a escuchar la invitación que Dios nos hace, no el coordinador, que el Señor está aquí diciendo, ahora quiero encontrarme con ustedes, no se vayan, espérense, ¿verdad? Como dice Río Velasco, aún no hay más. Pero la gente empezaba ahí. Y eso es lo que nos reveló el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, cuando Jesús estaba haciendo milagros y les daba de comer a las multitudes. Pero cuando les dijo, si no comen mi cuerpo y beben mis aire y le empezaron a asustarse, se empezaron a ir. Se empezaron a ir. Y los pocos que quedaron, el Señor les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Verdad? Y dice la Escritura que el perro, el más bravo, que brinque, dice, ¿a dónde vamos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? ¿Amén? Así de que el Señor los ha invitado a estar aquí con él esta noche, porque él tiene palabras de vida. ¿Amén? Y que en esta noche nosotros vamos a activar el don que Dios nos ha dado, el don de la oración, el don que proviene de la fe, ¿amén? Y que lo vamos a ejercitar en esta noche, pero con un corazón abierto, ¿amén? Que no le perturbe lo de allá afuera, que no le perturbe el problema que usted tiene, hermano y hermana, sino que usted, en acción de fe, a través de la oración, lo ponga ante la presencia del Señor en esta noche. ¿Amén? Amén. Denle un fuerte aplauso. ¿Está dispuesto a hacer ese acto de fe? Amén. 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 Entonces vamos a iniciar nosotros nuestra oración. Y le voy a invitar a que cerremos nuestros ojitos. Vamos a cerrar nuestros ojos, porque estos ojos son la ventana del mundo. Amén.